qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy mi gente vamos a ver lo que es resumen de nuestra selección nacional de emergente en el duelo entre honduras y venezuela mi gente en el cual en pequeñas etapas pues honduras si tuvo detallitos de mejoría pero hace mucho falta hace mucha falta en lo que es esa transición de defensa para que mi gente hay una lentitud exagerada a la banda por ejemplo árbol albert elis club no hizo prácticamente nada no pudo llevarse ni un jugador hizo malo que es josé mario pinto en la banda izquierda pero tampoco dejo mucho que desear en medio campo yo creo que demasiado están están reteniendo por ejemplo baby flores no entiendo cómo es titular la verdad tengo que ser muy sincero no sé cómo es titular sólo corre y pega y pases pues no se le mira mucho no se le mira mucha técnica jorge álvarez pues se le miró en ciertas etapas buenos buenos pases álex lópez fue uno de los mejores en el campo hay que ser conscientes pero hace falta mucha creación ya por qué no decir lo que la parte de enfrente por ejemplo en la parte de ataque también el truco en mucho estaba muy demasiado solo tenía compañía y en la segunda etapa por ejemplo con un trono ruby castillo y el otro jerry benston pues no hicieron mucho hay que ser conscientes y la única que tuvo cerca fue la de hervir elis en el primer tiempo de lo cual no la pudo ni definir mi gente un pase la red tenía que hacerlo y no pudo hacerlo bien así que sin nada más mi gente vamos a ver lo que es el resumen y déjenme lo que los comentarios qué les parece y cuál es su comentario acerca de esta selección de gente así que vamos a darle se ubicó aquí aquí vigente está lo que en la primera ocasión la parte de venezuela mi gente al minuto número 12 en lo que es un tiro de esquina por su hotel de mi gente me tiran lo que es el defensa número 4 pues no lo estuvo muy bien pero bien la que la burba lópez pero al minuto 12 ya estaba una mejoría y una superar una superación una ventaja por parte de lo que es el cuadro de venezuela sobre honduras esta es una jugada quiero analizarla bien alex lópez davy flores mire bien jose rosales de nuevo para en medio davy flores aquí muy bien lo que es la entrangulación pero miren lo que quiero decir cómo puede suceder eso no me lo explico no me lo explico un jugador que juegan la juega en la lms y hace lo que es estos errores está la jugada mire gente al ver el is solito solito sólo es de pegarle el marco no me lo puedo creer qué me dice usted sobre esta jugada mi gente no había nadie en el marco en el marco dentro del marco no había nadie y así lo puede fallar lo que es carmen el is tiene un nivel muy bajo este jugador en este momento demasiado bajo hay que ser consciente mire lo mire miremos lo dígame qué podemos hacer que se puede esperar de tu jugador en nombre ser serio me está la jugada mire de gente del gol del autogol de la búa lópez porque la búa lo pasión en esta banda soteldo hizo lo que quiso con santo yo no sé cómo es que jugador santo y aquí la búa lópez fatal 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 no puede ser un portero haga lo que es estos errores este soteldo hizo lo que quiso en todo el partido en medio campo en la banda derecha banda izquierda marcelo santo no agarraba nada no sé cómo es que titular este ese elemento y no sé cómo es que titular en lo que es la selección miente es que no hay otro lateral es lo que me explico porque no metió aunque sean de él el mande de fotos mira mira la ventaja que le da demasiada ventaja arranque nunca lo agarró y aquí la búa lópez esto es cómplice ya le puede meter la serie nunca lo agarró mira nunca lo agarraron y la búa lópez no me lo puedo creer en la búa y también está la ventaja los 37 minutos pues ya se miraba una un dominio exagerado por parte del equipo de venezuela exagerado y este chiquitín pero baila todo que es el cuadro de honduras con un tiro libre buena técnica tiene este man alexis vega tiene buena técnica y no sé cómo que lo mete a lo que es al minuto 78 mente el buen centro y por mala suerte pues el portero lo sacó muy bien esta jugada mal donado y lo que es alexis vega hicieron una buena combinación buen centro ese man tiene técnica alexis vega pero lo deja en la banca no lo entiendo la verdad mire otra vez esta jugada de alexis vega y meléndez una buena sacada del portero en buena sacada hay que ser consciente y esta fue la más clara que tuvo honduras en todo el partido me así es mi gente así terminó lo que es el partido 1 a 0 por parte de lo que es la escuadra de venezuela mi gente en la cual honduras tiene mucho que mejorar dice diego váquez que está en construcción todavía el equipo ya llevamos más de dos años y todavía está en construcción y no se le miran nada mejor a mí no sé si son los jugadores la verdad hay muchos jugadores que no deben de estar ahí principalmente en marcelo santo no sé qué está haciendo ahí no sé qué hace y la verdad no tiene que ver ni titular mi gente pero ahí lo pone al ver él es tiene que estar en la banca porque no tiene nivel a pesar de que están en extranjeros no tienen nivel y tiene que hacer una una gestión bastante grande con el jugador es que en verdad quieran alex vega alex vega tiene que ser titular con lo que es este alex lópez esos dos son los de creación y pone lo que es uno en medio como seis derby flores o que el vida real no sé cuál de los dos pone uno en el centro 2 adelante él y excelente me alex y vega poner alex lópez todo en la banda un un delantero que las peleé toda mi gente y así es esa es la plantación de mi parecer pero bueno esto fue todo mi gente hay que ser consciente de que no tenemos nivel vamos a ver en la copa oro contra méxico lo que nos espera porque me voy a ir con todo es cierto que venezuela tiene mejor nivel que méxico pero méxico tiene cuadro también no está a la altura de eeuu o de canadá en este momento pero es muy superior la verdad muy superior a honduras y vamos a pasar la maldita a mi parecer entonces espero que les haya gustado el vídeo y nada más mi gente lo vemos en un próximo grandes